Las personas importantes no son las que realmente son elegidas para esos cuatro años, son al final representantes, son el altavoz de la comunidad vecinal, es decir, de las mujeres y hombres que asisten puntualmente a los consejos, a las asambleas vecinales. Esas son las realmente importantes, porque son las que plantean cuáles son los temas de interés para el pueblo, las que a través de deliberación, de debate, de consenso, o si no se llega a un consenso votando, deciden qué se va a hacer, qué no se va a hacer, con qué recursos se puede contar, etc. Por tanto, la mirada de las mujeres en general lo que nos transmiten es la importancia de que en esas asambleas vecinales participe la mayor diversidad posible de las personas que viven en el pueblo, porque si solo van los cuatro agricultores de siempre, si en la Junta Administrativa están las cuatro personas de siempre, eso no representa la diversidad de ese pueblo. Entonces, lo que también nos transmiten es que en general, con el paso de los años, hay bastante comodidad por parte de la gente, mucho individualismo, hay poco interés en general por participar en los consejos, y no solo de mujeres, sino mujeres y hombres. Por eso, realmente creo que es importante que se conozca la importancia que tiene esa democracia directa en los consejos, que se ponga en valor y que se animen a las personas a hacer ejercicio de algo que en el nivel más cercano a la realidad de las personas, como son los consejos, existe esa posibilidad de ejercer la democracia directa, y que quizá en otros niveles de gobierno se aspira a tenerlos, y donde realmente están y se tienen, pues no se practican, no se hace uso de ese instrumento tan potente como es un consejo, que puede ser, como nos decía una mujer, puede ser un arma de doble filo, puede servir para la democracia directa, o puede ser para la dictadura directa. ¿Vale?